El webinar se estará grabando por si gustan volverlo a escuchar, volverlo a ver en los siguientes días y si estará subiendo en nuestro canal de YouTube. Entonces buenos días, bienvenidos a todos los asistentes, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y gracias al Instituto Di Corno que el día de hoy está aquí con nosotros, con la Cámara de Comercio Italiana en México para darnos esta interesante plática sobre el máster de alta dirección y finanza que tienen ya desde hace dos años. El Instituto Di Corno es un instituto universitario que tiene aproximadamente 30 años aquí en México y tiene sedes en Morelia, Querétaro y próximamente Guanajuato. Estamos aquí el día de hoy con Edgar Aceves. Edgar, buenos días. Edgar es el director del Instituto Di Corno. Hola, que bienvenidos. Y el día de hoy nos estará hablando específicamente de lo de alta dirección. Estamos aquí también con Alejandro González, exdirector de Banca de Gobierno y Banca Empresarial. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Y también con Sergio Cadena Vera que nos hablará específicamente de la imagen empresarial. Gracias. Al final del webinar estaremos abriendo sus micrófonos para que puedan interactuar directamente con los ponentes del día de hoy y hacer sus preguntas. O si gustan, durante el webinar las pueden ir poniendo en el chat para que luego se acumulen al final y las vayamos respondiendo. Entonces, Alejandro, Edgar y Sergio, yo les dejo la palabra. Antes, se me estaba olvidando, estamos aquí también con Alejandro Hernández, nuestra responsable de comunicación, que nos ayuda el día de hoy con todos los aspectos técnicos. Gracias, Ale. Les doy las palabras, entonces. Gracias. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a este pequeño webinar. Es una pequeña plática en el cual, de manera general, explicaremos, bueno, de qué trata el máster en alta dirección y finanzas. Algo que es bien importante, bueno, entender desde un principio, es que se divide en tres partes, que es imagen, la parte de alta dirección y la parte de finanzas y créditos. Una de las cuestiones también importantes que vamos a tocar en este webinar es justo el cómo obtener, a través del estudio y a través de inversiones seguras, pues un crédito financiero para hacer crecer, pues tu negocio, tu empresa, ya sea pequeña o gran industria. Porque, bueno, una de las cuestiones importantes es que tenemos ya acuerdos firmados con algunas instituciones bancarias, donde pueden obtener desde 750 mil pesos hasta 50 millones de pesos. Ya en su momento, Alejandro les explicará qué tipo de créditos son. Y, bueno, son créditos que de algún otro modo son bolsas ya preaprobadas para, bueno, pues empresarios como ustedes. Y, bien, si me haces favor, Sergio, quiero cederte la palabra para empezar precisamente con el webinar y la importancia de la imagen empresarial en esta parte de alta dirección. Gracias. Muchas gracias, Alcar. Y, pues, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta, al webinar en la parte de imagen. Y, bueno, ¿por qué estamos estructurando, por qué se estructuró el programa con esta parte de imagen empresarial o imagen ejecutiva? De alguna forma o de alguna manera, las, digamos que todas las empresas y todas las personas hemos tenido ciertas restricciones con la palabra imagen un poco, porque algunas personas piensan que es un tema un poco banal o que está relacionado directamente con moda. Pero, en realidad, esto sí tiene relación con moda, específicamente por la cuestión de la confección y las prendas. Pero lo más importante de esto es que la parte de la imagen empresarial ejecutiva es un intangible que genera valor para las empresas. Voy a explicar poco a poco cómo se genera esta parte del valor a través de la imagen. Y hay dos maneras de entender esta parte de la imagen empresarial. Una es la parte de la imagen ejecutiva, que aplica directamente hacia la persona y hacia la profesión de la persona. Y la imagen empresarial aplica directamente hacia la institución y a la imagen de la empresa. Son dos vías diferentes, pero al mismo tiempo son paralelas. Por lo tanto, hay que entender estas pequeñas diferencias y por qué es importante el hecho de que ambas se manejen y se controlen directamente para, vaya, para efectos tanto personales como empresariales. Hay un axioma o una regla dentro de la imagen pública que dice que todas las personas, todas las instituciones e incluso todos los objetos, tenemos imagen y es inevitable no tenerla. A ver, es cierta lógica. Todas las personas al momento de salir de nuestras casas, al momento de literalmente estar interactuando con otras personas, las personas nos ven y al final del día nosotros tenemos esa imagen. Como es inevitable no tenerla, si es nuestra responsabilidad o podemos mejorar la proyección cuando cuidamos esta parte de la imagen. Voy a ir poco a poco desmenuzando esta cuestión de la imagen empresarial para que vean los detalles y la importancia que tiene y la relevancia que puede tener el tener una mejor proyección al cuidar esta parte de la imagen ejecutiva y empresarial. Y por supuesto, si hay preguntas, por favor póngalas en el chat y vamos contestando. Antes hay que entender conceptos relevantes como la cuestión de qué es imagen, porque es una interpretación que está abierta a lo que las personas podemos obviamente entender de eso, pero además a lo que hemos venido viviendo acerca de la cuestión de la moda y las grandes empresas de moda que parecen ser que tienen esta definición completa de la palabra imagen. Pero en realidad imagen es únicamente una palabra, que es la parte de la apariencia. Y esto aplica, insisto una vez más, tanto para personas, para instituciones y para objetos. Esta simple palabra de la apariencia engloba varios aspectos. Es decir, la apariencia es lo que nosotros podemos ver y percibir de otras personas, otras instituciones e incluso de cualquier objeto que podamos ver. Pero cuando a esta definición de imagen, que es la apariencia, se suma algo que se conoce como estímulos, que en comunicación se conoce como elementos comunicativos activos. Es decir, hablando de la apariencia personal, podemos identificar a la ropa literalmente, a los colores, a los accesorios, al peinado, al maquillaje o a todo lo que nosotros portemos como estos estímulos visuales. Es decir, no es lo mismo en comunicación estar frente, bueno, vestidos tal vez con un color naranja o con un color rojo. Comunican cosas diferentes. Y ojo, entendamos que también existe algo que se conoce como psicología del color. Y la psicología del color es esta comunicación que es de manera sutil que hace que las personas tengan una respuesta hacia el color. Claro, es adentrarnos en un tema mucho más a detalle, pero es importante explicarme qué son estos estímulos comunicativos. Pueden ser algunos objetos o incluso actitudes. Entonces, en esta fórmula que estamos viendo, cuando juntamos a la apariencia con los estímulos, se genera la parte de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ver con algo que al momento de generar o producir imagen se conoce como percepción, que en realidad también está involucrado otro concepto que se conoce como primera impresión, que todo mundo lo hemos escuchado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase que dice que la primera impresión es la que cuenta? Debatiríamos un poco si es verdad o no, pero en realidad es un hecho que sí influye en la percepción de las, evidentemente, las personas que llegan a conocer a alguien más e incluso en la percepción del público o del buyer cuando ven una imagen o tienen una experiencia a través de una empresa. Para ser un poco más explícito, quiero hablar sobre la parte de la percepción como, digamos, como concepto. Y realmente la percepción es muy sencilla. Es una respuesta que se genera cuando las personas tenemos un primer contacto con alguien, con algo o con alguna institución. Es decir, esta información la percibimos a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque evidentemente cada uno de los sentidos que tenemos, que son vista, olfato, tacto, gusto y la parte del oído, es nuestra manera de recibir toda la información que pasa a nuestro alrededor, siendo, por ejemplo, el sentido de la vista la que más información nos proporciona. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta primera interacción con alguien, con algún objeto o con una institución, nosotros generamos una realidad inmediata. Es decir, nos toma de 5 a 30 segundos aproximadamente generar estas historias acerca de la persona. Explico un poco mejor. Cuando, seguro les ha pasado que de repente conocen a alguien y dicen, ah, se parece a mi tía tal, o se parece a una persona en específico que conozco. Bueno, porque en realidad toda esta parte de crear las historias viene por algo que se conoce como el bagaje cultural o bagaje de experiencia, en donde ya hemos vivido los años que tengamos, los hemos vivido, y eso nos ayuda a que cuando conocemos o interactuamos con alguien, algo o alguna institución, podamos generar esta historia. Pero a ver, esta historia que les platico, que se genera de 5 a 30 segundos, es algo que conocemos como juicios de valor. Nos toma muy poquito tiempo generar esta primera impresión o esta percepción, pero lo importante de esto es que no tenemos que, bueno, tenemos que saber que esa percepción o esa primera historia no, o sea, puede ser o no cierta. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros queremos algo de alguien, pero con el paso del tiempo vamos confirmando lo que pensamos al principio, cuando lo conocimos, o lo vamos negando. ¿Me explico? O sea, esta parte de la primera impresión hay que tener mucho, mucho cuidado porque nos podemos dejar llevar justo por estos primeros impulsos o estos primeros como, sí, estas primeras percepciones. Pero al final del día hay que entender que para conocer bien a alguien o incluso interactuar bien con el servicio, con el producto, con las personas que elaboran en una institución, hay que tener un poco más de contacto más allá de la primera impresión. ¿De acuerdo? Ahora, es importante también mencionar que la percepción no depende de nosotros. Es decir, nosotros no podemos controlar lo que las personas o nuestros clientes piensan sobre nuestra empresa o sobre nuestro propio ser. No lo podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es influenciar esa percepción. A través de la imagen empresarial y la imagen pública, lo que hacemos en realidad es, lo que hacemos en realidad es esta parte de ver qué elementos o qué estímulos comunicativos podemos manejar a través de nuestra vestimenta o a través de nuestra proyección de voz o a través de nuestras actitudes o de nuestra coherencia comunicativa para que la mayoría de las personas puedan pensar lo mismo o similar a nosotros. Y de eso se encarga toda esta parte del máster en generar estas percepciones para tener esta comunicación coherente. Y a esta comunicación coherente se le conoce como imagen pública, que en realidad la parte de la imagen pública es una percepción colectiva. Es justamente generar desde diversas áreas, hablando ya de una empresa, que todas las personas tengan el mismo concepto de la empresa o muy similar. Y ojo, esto puede ser tanto positivo como negativo. Hay muchas empresas que tienen una perfecta imagen pública, pero a lo mejor lo tienen desde el sentido negativo. Y entonces a lo mejor no entendemos por qué no se generan ventas o por qué cada vez que existe un proyecto existe algo, hay ciertos atrasos, porque a lo mejor puede ser que la comunicación que están enviando es efectiva, pero no es la comunicación que de alguna forma ellos están buscando para aumentar o generar estas ventas. Ahí es donde entra toda la parte de la imagen pública y la imagen empresarial. ¿De acuerdo? Ahora, por estadística, también tenemos que una buena proyección de imagen pública aumenta hasta el 35% de la percepción financiera de una empresa, individuo o objeto. Lo traduzco, el tener una buena imagen pública aumenta hasta en un 35% el valor comercial de las tres, de los tres elementos. Puede ser persona, institución u objeto. Y debido a esto, en una encuesta nacional que se hizo para ver cuáles son los focos de atención en, hablando de imagen ejecutiva y imagen personal del individuo, el 45% de los encuestados dijeron que sí, efectivamente, lo primero que se fijan al llegar a una empresa o a tener una cita con un empresario es en la vestimenta. Y ojo, es muy general, porque no dijeron, ah, bueno, tiene que tener un blazer, tiene que tener un traje. No, sino tiene que tener una buena vestimenta dentro de lo que la misma persona considera como el buen vestir. Es decir, que genera impacto. El 30% habla sobre el porte y la proyección de la persona. Es decir, va más allá de la vestimenta, ahora tiene la parte de la actitud y también la parte de cómo se proyecta en cuanto a niveles de comunicación principalmente. Y el 25% restante se fija en el cuerpo. ¿En qué sentido? En la cuestión no tanto de si es atlético o no, sino en la cuestión tanto de postura, de anchura, de la forma de estar erguidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo, claro, es la herramienta que se utiliza de esa manera. Y por último, tenemos los focos de atención que esta misma encuesta realizó hacia la imagen empresarial. Es decir, hacia las empresas. El 35% dijo que una buena imagen pública se relaciona con la salud financiera de la empresa. Es decir, que el cliente puede consumir tu producto o servicio considerando siempre la relación costo-beneficio. El 30% de los encuestados dijo que si tienen una buena imagen pública, seguramente el producto es de calidad, el servicio es de calidad. Todo esto son percepciones. El 25% dijo que con una buena imagen pública tendría la probabilidad de comprar o de consumir. Y por último, el 10% se refiere a toda esta parte de la marca como estética de la marca. Es decir, de la identidad visual. Parece que es poco el 10%, pero al final es una situación en donde, claro, que importa la identidad visual. Y esa es la manera en que nosotros podemos tener que la imagen es una intangible que genera valor con el paso del tiempo. edgar, te cedo la palabra. Bien. Bien, pues aquí prácticamente en alta dirección o dirección estratégica, una de las cuestiones importantes es primero saber por qué tenemos que direccionar una empresa. Si le das center, por favor, Sergio. Ok. El entendimiento de la dirección estratégica, pues va más que nada a decisiones y actos usados para formar e implementar estrategias específicas, las cuales funcionan como y para sugerir o conseguir que la organización se adapte a su entorno de forma competitiva. Estas decisiones nos llevan a alcanzar las metas de la organización y redireccionar cualquier otra para alcanzar objetivos específicos. No por el hecho de que tengas una estrategia definida. Eso no quiere decir que no puedas cambiar el rumbo o el timón. Sí. Este siguiente, Sergio. Ya que hay algo importante que son las fases de la dirección estratégica, que son cuatro. Una es la iniciación. Ahí es cuando vemos y empezamos como a retomar esta parte de conciencia de para qué estamos, hacia dónde vamos y qué queremos. Y ahí es la fijación de metas y objetivos. La planificación es el análisis precisamente de estas metas, de estos objetivos y la forma de cómo vamos implementar de manera estratégica para poder pasar a la tercera fase, que es la ejecución, que sería implementar estas estrategias. Y después de la implementación, siempre tenemos que hacer este círculo virtuoso, donde en la cuarta fase se llama cierre y es el monitoreo de estas estrategias. Siguiente, Sergio, por favor. ¿Qué pasa aquí? En la iniciación, o sea, por darles un ejemplo, como les comentaba, pues se traza la ruta de la empresa a través de un análisis externo que ayuda a identificar los procesos, a identificar y analizar productos y su viabilidad, tiempos y áreas de oportunidad. Les pongo un ejemplo. El mundo cambió en esta parte del cómo utilizar los plásticos. Anteriormente íbamos a cualquier tienda y pues nos daban una bolsa donde podíamos meter nuestros productos. ¿Qué pasa si ponemos este ejemplo en su momento de las empresas que se dedicaban al tema de plásticos? Pues sucede algo importante. Tienen que retomar si obviamente fueron hechas y estuvieron constituidas para hacer plásticos o todo lo que son desechables. El tema es que, por ejemplo, aquí no vieron a largo plazo todos los acuerdos firmados internacionales, que pues es precisamente el acuerdo 2030, donde tenemos que bajar las emisiones, la parte de contaminación. Entonces esta empresa, en un ejemplo llano, pudiera estar destinada pues al cierre y a la quiebra porque a final del día no están viendo estos factores de planificación externa, que es precisamente donde viene el desarrollo, que se debe definir el rumbo de la compañía, identificar tanto lo que son tendencias del mercado. Esto, ¿qué pasa? Muchas veces nos quedamos con el de, es que es una ley que metió el gobierno, o es, y prácticamente a veces no son leyes, son tendencias que el propio mercado está dictando. Ya no queremos contaminar. Pero entonces, ¿qué sucede? Hay un tema de qué valor le vamos a dar a ese producto. Entonces, si bien estamos haciendo desechables y nuestras máquinas no están diseñadas para seguir, o sea, haciendo estos productos o poderlos cambiar, aquí es donde entra el darle el rumbo y el cambio precisamente a la industria. Vamos a regresar a la parte retornable, a la parte del cristal, o a lo mejor hoy te doy una bolsa que tú puedes tomar y traer en tu auto, bajar, hacer el súper y volverla a guardar en tu auto o en tu bolsa para que puedas estarla reutilizando constantemente. Sí, pero esas bolsas se hacen con PET. Y probablemente lo que tenemos que invertir o identificar en el camino de la empresa y la evolución de la empresa y la adaptación al servicio y al producto, pues es una máquina nueva. O estas máquinas que tengamos probablemente ver la posibilidad de que se puedan transformar y hacer este tipo de productos que no solamente nos van a ayudar a aumentar nuestras ventas, sino también nos vamos a alinear a la tendencia del mercado, porque independientemente de que sea un acuerdo internacional o no, es una tendencia mundial que no queremos seguir contaminando. Este es un ejemplo como tal. Siguiente, Sergio. En la ejecución se considera como la implementación de las estrategias considerando factores de riesgos basados en el comportamiento institucional y en el análisis del entorno social, político, económico, financiero y demográfico, que es ahí donde les comento. Bueno, ¿sabes qué? Antes hacía desechables, pero no tengo por qué cambiar a lo mejor al 100% de esta parte de objetivo primordial de mi empresa, porque el objetivo hay que entenderlo, que no es hacer desechables. El objetivo en este momento es hacer productos, que si fuese, por ejemplo, vasos, pues ¿cuál es el objetivo del vaso de hacer vasos? Pues donde podamos tener un líquido y poderlo llevar o tomar agua a través de ese producto. ¿Y por qué entonces no retomar o darle este cambio o rumbo a través de lo social, de lo político, de lo económico, de lo financiero y lo demográfico, hacer ahora cristal, cristal donde se pueda hacer esta parte de ser retornable el producto. Entonces, ahí es cuando hablamos de la ejecución y muchas veces nos podemos preguntar, oye, ¿pero cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? No tengo a lo mejor el factor económico, porque puedo poner en riesgo a lo mejor 40, 50, o incluso, no sé, 5, 10, 15, 20 años de trabajo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aquí es donde a final del día también entra la parte financiera. Y esto es importante tomarlo como dirección estratégica o como alta dirección. Cambia el rumbo de la empresa, pero no importa en qué momento lo estés cambiando, sino que seamos, el objetivo es ser conscientes de poder estar moviendo el timón de la empresa, incluso a grados, para que ésta siempre esté en un constante crecimiento y en un constante etapa de éxito como tal. Después, en el cierre, pues está el control y la evaluación de los resultados por áreas de funcionamiento, estadística, medición de productos, servicios de la institución o de la propia empresa. ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, oye, nos funcionó haber cambiado. Evidentemente vamos a tener registros de funcionamiento, si es en un producto o en un servicio, después del primer trimestre o incluso a los seis meses, donde vamos a poder precisamente medir de manera estadística y con números, que son lo real, y que los números son fríos a final del día, si funciona esta parte. Evidentemente no nos vamos a quedar en el de, ah, sí funcionó o no. Precisamente lo que tenemos que hacer es hacer un preestudio en base a esto para ir con un 90% de seguridad. Y, bien, otra de las cuestiones, este, el siguiente, Sergio, por favor. Este, otra de las importantes, pues, cuestiones a hablar en este webinar, pues es cuál es la importancia de un crédito, ¿no? Una, nos ayuda a bajar costos, este, financieros. Generar dinero con el recurso del banco y no con el recurso personal de la empresa o de los dueños de las empresas, que muchas veces en las pymes así sucede. Y la otra es disminuir riesgos de capital, pues, propio, ¿no? Otra de las cuestiones importantes aquí es entender que este webinar, que, perdón, que este máster nos lleva a tomar, los llevamos de la mano para que ustedes tomen decisiones certeras en base a su, este, empresa. Porque el objetivo es que traigan su empresa, ya sea a través en línea o de manera presencial, para nosotros darle esta, 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 este rumbo junto con ustedes. ¿Quién conoce mejor de su negocio? Ustedes mismos. Muchas veces nos puede dar ceguera de cordial y lo que nosotros evitamos aquí es que ustedes tomen decisiones, este, pues, de algún otro modo aceleradas aceleradas o atropelladas, que el día de mañana cuesta mucho más dinero que el, el, el tema de hacerlo de manera consciente. Y bien, pues, le cedo la palabra a, este, a nuestro, nuestro máster. Ahora sí que vaya la redundancia de la palabra. Este, Alejandro González, adelante. ¿Qué tal? Buen día. Sergio, ¿le podrías cambiar de...? Ok. Muy buenos días. Hice una presentación para que fuera digerida fácilmente de lo que son los créditos y los financiamientos. Un crédito, la palabra, proviene de latín crédito, que significa confianza, ¿sí? Cuando nosotros pedimos un crédito en alguna institución o con un amigo, es la confianza que vamos a tener que ese dinero va a ser devuelto. Muchas veces nosotros vamos a los bancos y pedimos un crédito y no nos lo dan. ¿Por qué? A uno nos conocen y lo que vamos a hacer es una relación estrecha con ellos, con los prestadores de, de los recursos. Como aquí dice, un crédito es un contrato de una operación financiera donde la parte fundamental es la confianza que hay entre dos personas. Acredor, que es la que presta los recursos monetarios, banco, financiera, y la otra, que es el deudor, quien es el que recibe el recurso para invertirlo dentro de su actividad económica, ya sea para adquirir insumos, pago de nóminas y operación interna de la empresa, maquinaria y equipo, o ampliar sus instalaciones devolviendo el capital más un premio, que es el interés, por un determinado lapso de tiempo y así hacer crecer nuestro negocio. Como lo dice Edgar, nosotros conocemos nuestro negocio y muchas veces no tenemos el capital a quien recurrimos a una institución financiera. Sí, pero para recurrir a una institución financiera también debemos de cumplir varios requisitos, que más adelante lo veremos. La siguiente, por favor. Les voy a dar la importancia de las pymes que hay en México y su contribución al PIB. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas que cuentan con un personal no mayor a 250 empleados y su facturación anual es baja, con un volumen de negocios moderados y un menor acceso a recursos o herramientas en comparación de las grandes empresas o franquicias. Si ven, es el grosso de lo que nosotros en la economía mexicana vemos. Son las empresas que tienen de 10 a 15 empleados, empresas que llegan a tener hasta 100, 150 empleados, pero es el grosso que se tiene aquí en nuestro país. Se tienen tres clasificaciones principales de las pymes, microempresas, empresas pequeñas y empresas medianas. Según el Inegin, estima que hay 4.9 millones de pymes en el país donde en el 2021 nacieron 1.2 millones, siendo el estado de Hidalgo con mayor crecimiento. En el 2021, 4.9 millones de pymes se hicieron y siendo el estado de Hidalgo con 1.2 millones. Aquí nosotros vemos cómo las pymes sostentan la economía nacional. La siguiente, por favor. La contribución de las pymes en el Producto Interno Bruto es el 52%. En la generación del empleo es el 72%, siendo así la parte fundamental de la economía en México, principalmente en la industria de la construcción, industria, manufacturera, comercio y servicios. Aquí en la industria de la construcción se ramifica en 42 ramas. O sea, la construcción penetra en la economía en 42 ramas, subramas, ¿sí? Que es los arquitectos, los albañiles, el comercio entre los materiales. Todo eso se ramifica en 42 ramas de la economía y se hacen empleos indirectos bastante para el fortalecimiento de la economía nacional, ¿sí? De estas, el 6.9% de medianas empresas, el 35.3% en la pequeña y el 52.8% en la microempresa. La siguiente, Sergio, por favor. Ok. El financiamiento por medio del Sistema Financiero Mexicano, ¿sí? El Sistema Financiero Mexicano es un conjunto de instituciones financieras públicas y privadas que brindan los servicios de ahorro y préstamo controladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y reguladas por la Comisión Nacional Bancarias. ¿A quién regula? El sector bancario. ¿Qué es el principal socio al que vamos a acudir cuando queremos requerir un financiamiento? El sector de ahorro y crédito popular. Muchos conocemos las cajas populares, la caja Libertad, la caja Morelia Michoacán. El sector de intermediarios financieros no bancarios. ¿Cuáles son? Son las aseguradoras, las afianzadoras. El sector bursátil, las casas de bolsa, fondos y fideicomuisos públicos. Bueno, lo más conocido es FIRA y el sector de derivados. Sergio, la siguiente, por favor. La banca la dividimos en dos. La banca comercial y la banca de desarrollo, que van ligadas a las dos para los financiamientos. La banca comercial es aquella que capta los recursos de los ahorradores pagando una tasa de interés pasiva por el dinero de los cuentamientos que ingresan a su cuenta de ahorro o de inversión. Que estas, a su vez, prestan a los demandantes de dinero, pymes, cobrándoles una tasa de interés activa a un tiempo determinado. Aquí puse un ejemplo, la tasa de interés, la TIE, que es la con la que se rigen los bancos. A 28 días está al 11.23. La tasa de interés de inversión, por ejemplo, que nosotros metemos al banco y nos pagan a 28 días, es el 7.99. Pero cuando nosotros vamos y pedimos un crédito, la tasa de interés es la TIE más 11. Es decir, 11.23 más 11, nosotros nos cobran en el 24. Claro. Hay otros créditos, como las tarjetas de crédito, que las tasas de interés están arriba hasta del 50, del 40%. Hay tasas de interés de las tarjetas de crédito, por ejemplo, Platinum. Las tasas de interés ya bajan al 24%. Los créditos personales, que son los más caros, que no tienen más que simplemente la firma de un pagaré y no tienen algo prendario o alguna garantía hipotecaria, son también caros y están y oscilan en el 40, 42% en el mercado. Hay de estas aplicaciones que salen en los teléfonos y que te prestamos para una eventualidad. Y esas tasas están por los cielos, hasta el 323% y te las dan a siete días. Y ahí te andan cobrando si te retrasas un día antes. Esto es un bosquejo para que vean más o menos de lo que se trata de las tasas de interés. Y eso va a ser en nuestros costos financieros. Más adelante que se los explicaré. La siguiente, Sergio, de favor. Bien, en esta otra parte es importante, Alex, que igual nos expliques un poquito más o le expliques a la audiencia qué tan importante es en el área donde tú ves la parte de finanzas y la parte de obtención de créditos, cómo lo pueden desarrollar dentro de sus empresas. Esto de manera general, cómo es que funciona. Sí, más adelante viene la gráfica y me voy a detener y lo voy a explicar. Gracias. A ver, déjame decirnos. ¿Nos ayuda, Sergio, por favor? En la banca de desarrollo, para explicarle lo que es la banca de desarrollo, está conformada por intermediarios financieros gubernamentales, como lo que es Nafin, Bancomex, Fira, Bansefi, Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal. Estos intermediarios se les conoce como la banca de segundo piso, pero principalmente su fondeo es con presupuesto gubernamental y su colocación es con la banca de primer piso, es decir, con la banca comercial. Por ejemplo, Nafin tiene programas de los cuales tiene cierto monto, por ejemplo, mil millones de pesos para colocar para las pequeñas y medianas empresas, pero lo tiene que colocar por medio de la banca comercial. Los bancos que conocemos, Bancomers, Santander, todos esos bancos nosotros, se van a colocar todos esos recursos. Claro, tienen que tener los requisitos y las políticas que los bancos comerciales les piden. Aquí, cada banca de desarrollo tiene lo suyo. Por ejemplo, Bancomex es para los exportadores, Fira para agropecuarios, Nafin es para las pequeñas y medianas empresas. Sociedad Hipotecaria Federal es, como nombre lo dice, para hipotecas, para el desarrollo de la vivienda. La siguiente, Sergio, de favor. ¿Cómo obtener un crédito? Bueno, aquí me voy a detener un poquito en lo que es cada uno para explicarles lo que nos decía Edgar. Para obtener un crédito, tengo que tener un buen comportamiento en mi historial crediticio. Muchas veces nosotros tenemos nada de experiencia crediticia. Yo lo que aconsejo es sacar una tarjeta de crédito de estas de 6 mil pesos para tener una buena experiencia e ir acumulando lo que es la experiencia crediticia y tener acceso a un mayor monto. Hay muchas empresas que no tienen experiencia crediticia y los bancos te dicen, ¿sabes qué? No te presto porque no tienes experiencia crediticia. Pero los accionistas, el representante legal, ya tiene experiencia crediticia. Bueno, lo pueden tomar para poder calificar ese crédito o a esa persona o a esa empresa y así poderles hacer una oferta. Hay bancos que en realidad, ustedes dicen, ¿sabes qué? No hay experiencia crediticia, aunque tengan los accionistas y el representante legal experiencia crediticia, no te puedo dar. Pero hay otros bancos que sí dan créditos con la experiencia crediticia que tienen los accionistas y los representantes legal. Estar dado de alta en hacienda con una antigüedad de dos años, ¿sí? Que tu empresa o tú como persona física con actividad empresarial tengas dos años dados de alta y en tu actividad económica que tengas, ya sea servicios, ya sea industrial o agropecuaria, ¿sí? En las declaraciones de impuestos no tener quiebra técnica. Muchas veces en las empresas, pues bueno, ¿sabes qué? Pues las estrategias fiscales, pues me dicen, ¿sabes? No pagar mucho impuesto y pues los contadores hacen una quiebra técnica para pagar el menor impuesto, pero ahí hay un detalle de que cuando damos nuestras declaraciones de impuesto que nos las pide la banca, pues hay una quiebra técnica. Yo lo que les aconsejo, pues bueno, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a la estrategia fiscal, pueden hacer con el contador y no poner quiebra técnica. Se puede hacer para que ustedes tengan un menor pago de impuestos, se pueden hacer muchas cosas para que no paguen tanto el impuesto y no pongan esto en la quiebra técnica porque nos perjudica más adelante para la adquisición de un CRE. Tener una cuenta bancaria por lo menos un año de antigüedad. Muchas veces hay clientes que pues bueno, todo su flujo de efectivo es en, su flujo es en efectivo. Vemos los de las centrales de abastos, los comerciantes, todo es, todo es de acuerdo al flujo de efectivo. Yo lo que les recomiendo es, pues bueno, hacer este, abrir una cuenta, claro, no manejar todo ahí, pero sí un cierto promedio para más adelante la adquisición de algún producto a ampliar su bodega o comprar una nueva o comprar medios de transportes para su actividad. Aquí es muy importante tenerla con buenos saldos promedio y un flujo de efectivo de las cuales nosotros de ahí haremos el estado financiero y veremos el flujo de efectivo de su, de sus ventas. Que los estados financieros estén bien estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Luego muchas veces cuando nosotros pedimos la documentación, nos dan los estados financieros, pero no tienen la capacidad de pago. Lo que nosotros pedimos es tus estados financieros reales. Nosotros no vamos a ir con Hacienda ni vamos a ir a decirle al vecino de al lado qué es lo que estás vendiendo. Lo que nosotros queremos es ver en realidad cómo está tu empresa. ¿Sí? Y de ahí nosotros darte un diagnóstico. ¿Sabes qué? Mira, ahorita tu empresa por tu apalancamiento que tienes tendrías cierta cantidad de dinero, 500 mil, un millón, pero tú necesitas dos millones. Ahí es cuando nosotros te asesoramos y decimos, ¿sabes qué? Mira, de acuerdo a tu empresa, a tu actividad, puedes hacer esta estrategia para que tengas mayor capacidad. ¿Sí? Muchas veces vamos a los bancos y nos entrevistamos con el ejecutivo. El ejecutivo nos dice, ¿sabes qué? No eres apto de crédito, no tienes alguna, un bien inmueble, no tienes garantía para yo poderte respaldar. Hay muchos financiamientos como Listback y todo, podemos nosotros dejar en garantía o emprender en garantía nuestra maquinaria y poderlas adquirir. Muchas veces las empresas no tienen bienes inmuebles o los empresarios no tienen bienes inmuebles y lo entendemos porque todo lo están metiendo a su empresa para el crecimiento, pero llega un momento en que la demanda y está creciendo su empresa y pues dice, ¿sabes qué? Necesito capital para insumos, para enfrentar nuestra demanda que nos están pidiendo nuestros clientes. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, aquí está uno de los créditos que hay en el mercado que es un Listback que podemos dejar nuestras maquinarias en plena y garantía. Para tener la adquisición de maquinaria y equipo hay dos, puede ser un crédito simple, sin garantía y adquirir la maquinaria o por estrategia fiscal un arrendamiento puro o un arrendamiento financiero a un menor costo. ¿Sí? Ahorita hay muchos, muchas SOFOM de las cuales prestan pero a una, a qué tasa de interés. Por ejemplo, les decía la tasa de interés oscila entre el 23%, TIE más 11 y las SOFOM están prestando ahorita al 36, al 38% porque su dinero que prestan se fondean de diferente manera, ¿no? No se fondean mucho de los ahorradores. Entonces, por eso el costo sube. Hay muchas empresas que me dicen, ¿sabes qué? ¿cómo puedo abaratar? No tengo maquinaria, no tengo bien inmueble. ¿Qué puedo hacer? Hay veces que nosotros hacemos una estrategia de acuerdo a lo que tiene. Le decimos a los empresarios y me ha tocado y esto es algún caso real. un empresario me decía, ¿sabes qué? Me enseñó terrenos, me enseñó maquinaria, equipo, bastante, pero su flujo no daba para adquirir un préstamo de 5 millones, no lo daba. Pero él sí tenía un flujo para pagar un crédito hipotecario para 5 millones. Lo que se le aconsejó al cliente es decirle, ¿sabes qué? tú como empresario puedes adquirir un préstamo hipotecario por medio de esta casa que es de tu hermano hacer una compra-venta y ya te adquieres de un bien, de un crédito con un costo financiero bastante bajo que están las tasas del 10%, del 10.5, un crédito hipotecario y ya lo vas pagando hasta 20 años. Aquí el cliente pues dice, ok, perfecto, o sea, hago como la compra-venta, me sale un crédito a bajo costo, a baja tasa de interés y solvento lo que yo quiero para que mi empresa siga produciendo y sigamos operando, ¿sí? Aquí lo que nosotros pretendemos en este máster es llevarte de la mano, asesorarte, darte los tips, darte todo. No cambiamos nada sino simplemente vamos a tu empresa, la vemos, la analizamos y te damos un diagnóstico. Muchas veces vamos a los bancos, el ejecutivo, este, si te tocó uno nuevo, ahí te va a estar trayendo, te va a estar diciendo, a ver, tráeme esto, ahora me pidieron esto, ahora me pidieron esto, no, nosotros te damos un checklist desde el principio, ahí analizamos, vemos las posibilidades de tu crédito y te llevamos de la mano hasta el final, ¿sí? También, regresando un poquito a lo que es el buro de crédito, muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Estoy en buro de crédito porque hace cinco años hubo una baja, estuvo la pandemia o estuvo cierta crisis económica, me fue mal y no pude pagar, ¿sí? Y no he podido salir, bueno, pues hay leyes hay casos de los cuales ya están prescriptos y ahí podemos hacer una promoción para una este es una prescripción negativa y sacarte del buro, también eso te podemos asesorar, ¿sí? Legalmente, hay muchos que dicen, tengo diez años y hay un despacho de cobranza que todavía te sigue cobrando sobre eso, sobre eso, ¿no? Eso ya prescribió, ¿sí? Hay que ver también el monto, hay que ver cómo estuvo y te asesoramos con eso, ¿sí? También, este, el crédito es muy bueno para el crecimiento de tu empresa, pero también si desvías el crédito para otra cosa y lo destinas para otra, cuidado, porque ahí vienen los problemas, vienen las carteras vencidas, viene el no pago adecuado y te vuelve a perjudicar en lo que es el buro de crédito y cerrarse las puertas para otros, otros créditos, otros financiamientos, ¿sí? La siguiente, Sergio, este, les decía hace ratito de Nacional Financiera, por ejemplo, Nafin ahorita tiene un programa y está en estos estados que aparecen en las diapositivas y estas son las bolsas que tienen ahora. Nafin lo que hace es una cédula del cual él es como su aval o su garante hipotecario por decirlo así y estos programas las tasas de intereses entre el 14.5, ¿sí? Aquí nada más la única diferencia que Nafin no se va a meter, nada más va a fungir para que tú tengas esa tasa. Aquí todo se va a hacer sobre la banca comercial, sobre el banco que tú escojas, ¿sí? Y vas a tener las políticas de la calificación del crédito como la banca comercial lo tiene establecido en su mercado, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el estado de Michoacán donde yo me encuentro hay una bolsa al día de hoy de 80 millones 95 mil 537, ¿sí? Aquí es para todo tipo de giro agropecuario, industrial y de servicios, ¿sí? También Nafin tiene programas de mujeres, ¿sí? Para mujeres empresarias que también oscilan la tasa del 14.5, ¿sí? Por ejemplo, si tu empresa la mayor accionista es mujer y el representante es mujer entra sobre estos programas, ¿sí? Aquí esto es lo más atractivo es la tasa de interés y están de entre 36 y 48 meses y se puede extender hasta 60 meses el pago del crédito del financiamiento. También si vemos abajo en la de Bancomex ahí están las bolsas también para las pymes para turismo también en las zonas turísticas en Cancún Acapulco Oaxaca Huatulco también hay programas y aquí nada más lo único es de que tus empresas pues este exporten o que le vendas a un exportador por ejemplo yo le vendo a a este a Juan Pérez por decirlo así pero él exporta puedo yo adquirir ese programa siempre y cuando lo mostremos con un con facturación de exportadores ¿sí? Este no sé si quedó claro alguna pregunta bien este en lo que las preguntas escriben o nos o sea los participantes van preguntando es importante entender también bueno qué es lo que vemos en el en el máster y bueno ya pasó en esta les vamos a hacer llegar esto va a estar en línea para que lo puedan ver de manera pues más concienzuda y con mucho más tiempo y la otra es ¿cuáles son las ventajas al estudiar el máster? bueno en Dicormo te acerca a las instituciones financieras con créditos preaprobados eso es algo que ninguna institución ninguna en México tiene este programa este dos en cada sesión tendrás la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en tu empresa proyecto o sea no te tienes que esperar a terminar el máster para poderlo poner en marcha el conocimiento o sea el objetivo es trae tu problemática aquí este se te explica qué es lo que está sucediendo cómo lo puedes este darle nuevo rumbo a esta parte y en 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 el tema de obviamente el financiamiento cómo obtenerlo como les explicaba ya este Alejandro pues hay n cantidad de estrategias y la verdad es que muchas veces por desconocimiento los empresarios no no lo no lo ven no lo sacan incluso hasta por falta de tiempo no de ver esta parte de el cómo le voy a hacer que de repente están preocupados y no ocupados del cómo sí generar antes de este pues toda su energía se va en la preocupación de qué es lo que voy a hacer no entonces otra de las cuestiones es que nuestros este mentores te dan guía en el proceso paso a paso o sea esto se queda son clases que también se quedan grabadas son si por ejemplo tú tú vienes son dos horas cada semana tú lo que lo que haces es oye sabes que no no me puedo conectar esta semana bueno pues la clase está grabada la clase se queda para que tú puedas tener ese conocimiento oye pero cómo van a resolver mis dudas ah bueno pues sabes que hay un chat de dudas y preguntas que en la siguiente clase vas a poder este quitar todas esas dudas y poder traer incluso lo que ya tú implementaste ese día en la empresa pues vas a poderlo traer como participación en la siguiente clase ¿no? entonces en esta parte nuestros el programa es flexible y se adecua a tus tiempos o sea sabemos que todos están trabajando sabemos y más o sea si son dueños de empresas pues el tiempo es corto pero muchas veces la mejor inversión por ahí este creo que es el estudio en esta vida tenemos de dos o sea de que va te va a costar aprender te va a costar aprender una o te pones a estudiar o la misma vida y los propios errores que vayamos cometiendo durante la vida nos cuesta dinero entonces qué mejor invertirlo previamente no correr este riesgo ¿no? como tal la duración es de 18 este meses la modalidad es híbrida puede ser presencial o online y este la fecha de inicio iniciamos este este máster o sea es el 3 de junio y la mensualidad es de 19 mil pesos por ahí también les va a comentar este Sergio sobre este la para la la gente que es parte de la cámara este italiana tiene por ahí unos unos descuentos pero lo más importante es que dentro de este 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 lanzamiento de de este nuevo generación por decirlo así creo que está autorizado y si no mal recuerdo Sergio sácame esa duda es que no pagas inscripción pagas directamente tu primera mensualidad y nada más entonces este bueno te salgo la palabra Sergio gracias Edgar sí efectivamente para las personas que están ahorita en el máster que están conectadas hay un descuento especial podemos manejar hasta un descuento del 20% que de hecho es ya lo que estamos lo que estamos viviendo y si no hay tenemos la promoción bueno no la promoción sino la ventaja de que no hay inscripción y nosotros entramos con la con la primera mensualidad directo entonces ya estamos cerrando esta parte de los grupos porque ya iniciamos muy próximos a iniciar entonces esa es la la ventaja de para todos los de la cámara de comercio Sara puedes abrir el micrófono pueden abrir ahí en la cámara italiana no sé quién está en el control del total de webinar para preguntas porque creo que si hay gente que quiere preguntar más allá de escribir creo que hay gente que si quiera participar en hablar ya ya están abiertos los micrófonos ya es que cada participante lo abra para poder hablar Sara no te escuchas gracias Ale sí perdón bueno quería agradecer a los ponentes del día de hoy quería agradecerles la oferta del descuento que nos hicieron y hicieron para todos nuestros asociados y les tenía una pregunta ahí dice que la modalidad del máster es híbrida entonces es presencial y en línea o puede ser solo presencial puede ser solo en línea no me quedaba muy claro contesto la pregunta nosotros como institución tenemos un programa que precisamente se llama Flex Academy y nos adaptamos a los tiempos de algún otro modo del estudiante vuelvo a explicarlo si este supongamos las clases son los días martes de 7 a 9 de la noche puede conectarse o bien venir a alguna de nuestras instalaciones ya sea en Morelia o en Querétaro y lo pueden tomar de manera presencial entonces evidentemente esto es para para a nivel nacional entendemos que la Cámara de Comercio tiene este italiana tiene agremiados en toda en toda la república y bueno pues queremos acortar los tiempos pero por eso es híbrido y online o sea la verdad es que el interesado o el estudiante este decide si venir a la a las instalaciones de la institución o bien únicamente conectarse algo que es bien importante que recibo después del máster esto es bien importante también académicamente comentarlo porque se llama máster ojo no es una maestría la maestría es un grado académico que da la Secretaría de Educación Pública a través de nosotros como instituciones incorporadas a la Secretaría de Educación Pública porque nosotros le pusimos máster porque máster es un programa que también tiene una validez este de un a través de de una validez curricular pero esto es a través de la Dirección General de Profesiones del Estado de Michoacán que a través de su ley de educación contempla el poder registrar un este diplomado perdón un máster en este caso y le da esa validez suficiente oye qué pasa si por ejemplo yo nada más lo quiero tomar porque después quiero dar asesorías claro también lo puedes tomar para dar asesorías y tener este conocimiento como tal entonces sí quiero aclararlo esto es importante que lo sepan porque muchas veces puede haber gente del otro del otro lado de la pantalla que se ha hecho con la vida ejemplo tenemos dueños de empresas vamos a poner este un ejemplo tan sencillo como este chiles la morena su hoy presidente CEO y dueño de la empresa pues la verdad es que no tiene estudios y es algo que todo el mundo sabe entonces en esta parte ha crecido con el tiempo ha crecido este obviamente con experiencia con visión y es por eso que se ha vuelto exitoso pero muchas veces a lo mejor queremos entrar este tipo de información y creemos que no podemos entrar porque no tenemos académicamente algo que nos sustente y esa es la gran diferencia de estudiar una maestría a un máster al menos en nuestro país esto está contemplado en los acuerdos secretariales de presidente de la Secretaría de Educación Pública tanto federal como de los estados en los cuales nos encontramos entonces pues bueno quería hacer ese paréntesis no se tengan dudas por ahí creo que había personas que querían preguntar algo ya muy concreto adelante abrimos los micrófonos sí invito los asistentes a que abran sus micrófonos para poner su pregunta o si gustan también la pueden poner en el chat tenemos a Carmina Colín que levantó la mano por favor si nos haces el favor de adelante hola buen día una pregunta en qué momento de participar en este máster es cuando podemos obtener el crédito o el crédito se empieza a tramitar hasta el término de la capacitación este ya Alejandro puede ser desde el inicio puede ser paralelo lo podemos ir armando y asesorándote ok entonces eso quiere decir que yo puedo ir trabajando bueno teniendo la capacitación y podemos empezar a tramitar el crédito en cuánto tiempo más o menos es que nos pueden beneficiar con el crédito o cuánto tiempo se van a tardar en darnos la respuesta sobre si fuimos aprobados o no con el crédito mira aquí es variable primero hay que ver cómo está conformada tu empresa como está en la exposición los dos años de alta y ya vemos cómo está internamente ustedes están ya dados de alta hace dos años si ya ya tenemos casi tres años trabajando en el medio yo trabajo en una empresa familiar tenemos un par de negocios pero si se nos ha complicado el tema de obtener los créditos no sé si en algún momento nos puedan compartir Sara a dónde podamos solicitar mayor información si si cerrando el webinar en la tarde del día de hoy en el transcurso del día de hoy les compartiré la presentación que se utilizó así como los contactos de los ponentes para que ustedes si les surgen más dudas o si quieren ponerse en contacto con ellos pueden hacerlo libremente muchas gracias sí pero Carmina es paralelo al inicio nos puedes mostrar cómo está tu tu empresa y nosotros te vamos asesorando ya viéndola ahí ya te podemos ir ¿sabes qué? podemos de una vez ya ir tramitando el crédito o espérate vamos en un lapso de uno o dos meses de acuerdo a lo que veamos ya podemos continuar con el trámite de crédito nada más una pregunta me dices que ya te has acercado ¿cuál ha sido el objeto o la problemática que se ha tenido? bueno sí ya nos hemos acercado en algún momento el tema es que quien maneja el tema de créditos es una de mis hermanas por eso preguntaba si después podemos tener acercamiento porque ella es la que tiene como todo este tema este historial administrativo ella es la que lleva toda toda esa parte pero bueno lo voy a comentar con ella para que podamos acercarnos con ustedes perfecto estamos a la orden ok bien otra de las cuestiones importantes bien como eso si hay que aclararlo el tema de obtener la información en el máster es justo llevarlos de la mano y hay muchas veces que creemos que no somos capaces a lo mejor de un tema crediticio de verdad dénse la oportunidad muchas veces dicen bueno para qué pido un crédito si tengo el dinero pues es lo peor del caso que mucha gente está trabajando con su dinero y el objetivo es trabajar con el dinero de los créditos y del recurso que no es tuyo porque ahí es donde realmente creas y construyes riqueza entonces bueno pues cierro con esto y la verdad es que muchísimas gracias a todos por su atención quiero agradecer de manera personal a la cámara de comercio italiana que también bueno pues ahí somos socios a través del instituto y la verdad es que siempre siempre bien atendidos muchísimas gracias Sara por todas las atenciones que siempre tenemos finísima persona la verdad es que siempre nos ayuda a todos los socios a estar como en contacto y a llevar este tipo de información y que bueno justo por ahí les estará llegando la información de este de este máster y bueno pues los esperamos muchísimas gracias Sara creo que no perdón muchas gracias a todos muchas gracias al Edgar y muchas gracias al Instituto Uniformo les recuerdo que para participar en este máster nos ofrecieron a todos los socios de la cámara italiana un descuento les haremos llegar los detalles de este descuento así como la presentación y los datos de contacto de los ponentes del día de hoy agradezco a todos los asistentes Ale para los aspectos técnicos de este zoom de este webinar y pues una vez más muchas gracias Aleandro Sergio y Edgar para su plática pues muy interesante estamos en contacto y la última cosa les quería invitar la próxima semana el 29 de mayo tendremos un aperitivo italiano les llegará ya les habrá llegado la invitación por correo y en los próximos días les llegará nuevamente como recordatorio espero verlos ahí y nada muchas gracias y que tengan bonito día bien muchas gracias hasta luego nos vemos pronto saludos gracias